Nuestro invitado de hoy, Gaspar Contreras, con un fuerte aplauso lo vamos a hacer. Ustedes ya lo conocen, ya nos han visitado. Es la persona que nos habla de felicidad. Y hoy viene a comentarnos sobre los modelos REGAR. ¿Cómo estás, Gaspar? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Hola, Gaspar, bienvenido. Gracias por venir. Bueno, en primer lugar, me alegro que estén bien las dos, que han estado aisladas, que han estado... Sí, está complicado el asunto. Está complicado, está complicado. Es difícil el tema del aislamiento, que me parece que tiene algo que ver con esto que nos venís a hablar, ¿o no? Exactamente. Bueno, a ver, vamos desde el principio. Cuando empezamos a hablar con Fer y con Juan Pablo, cómo activar el tema de la felicidad y sumarle contenido, lo primero obviamente era hablar de bienestar en contexto del cielo. Después, implementar, justo nos tocaba marzo, el Día Internacional de la Felicidad. Y después la idea era empezar a contar algunos modelos que hay. Porque te los he dicho varias veces, además de lo motivacional, lo inspiracional, hay ciencia. El más reconocido es el modelo PERMA, de la Universidad de Pensilvania, el modelo SPIRE, del doctor Talbén Yajar, de Harvard. Y un día dije, si yo vengo trabajando este tema, y en contextos de encierro, ¿por qué no desarrollar un modelo propio? Buenísimo. Y estos modelos que ya existían, ¿de qué se tratan? ¿o cómo están conformados? ¿Qué es un modelo de felicidad? Un modelo de felicidad es encontrar algunas habilidades, algunos parámetros para empezar a medirla, a cuantificarla, a experimentarla, a desarrollarla, a entrenarla. A darle una fórmula. A darle una fórmula, exactamente. Mira qué bueno. Dentro de todos los modelos que hay, está la teoría del flow del sistema y hay mucha gente trabajando. En ese momento yo trabajaba en cárceles. Dijimos, bueno, desarrollemos un modelo propio. E implementamos la elaboración de un modelo propio que surgía en los contextos de encierro, que esto lo hablamos la primera vez. Y 20, 22, 25 de marzo del año pasado, recién comenzada la pandemia, me entrevistan de una radio de Colombia y me dicen, yo estaba convencido que iba a hablar de cárceles, y me dice la periodista, Licenciado, si usted habla de contextos de encierro, ¿se puede aplicar la felicidad y sus conceptos al mundo? Porque hoy el mundo está viviendo en un contexto de encierro. Claro, lo que vos veías en las cárceles... De repente todos estábamos puertas adentro. Cuando hablábamos con Fer la semana pasada, digo, bueno, que la columna de hoy sea sobre el modelo Regar, este modelo de habilidades emocionales del bienestar. Que lo creaste vos. Que lo creé yo junto a un montón de personas privadas de libertad y que después lo avalamos junto a grandes colegas y divulgadores y científicos que trabajan en este tema. Digo, bueno, que este modelo Regar llegue a todos. Me parece importantísimo ahora, en donde el encierro es distinto que el año pasado, porque ahora hay muchas personas del otro lado, mirándonos, que están aisladas y que necesitan herramientas para no morir ahí en el momento de estar encerrado y no volverse loco con chicos, con familias. Hay muchas personas del otro lado en esta situación. Mirá, yo lo compartí ayer y hoy, esta mañana temprano, de que iba a estar participando acá en las redes. Y mucha gente escuchándonos, no solamente de la cárcel, que las escuchan y las ven siempre, que les mandan saludos, sino también desde hospitales, desde las casas. Piensen que en cada sala de hospital, en cada habitación, hay un televisor. Por supuesto. Entonces dijimos, bueno, es como el puntapié inicial. Hay que empezar a difundir este modelo Regar. ¿Qué es Regar? Nada, son habilidades que conocemos, que podemos implementar, que podemos desarrollar y que podemos entrenar. Mira, para explicarlo, claro, tenemos una plaquita. Mirá, cada una pertenece a una palabra. Exactamente. Yo le voy a hacer caso, porque hoy me dijeron venite temprano y estuve temprano. Y me sirvió estar temprano, porque vi la previa, vi los 40 minutos, 42 minutos de programa. A ver, ¿cuál es la consigna del día? ¿Cómo es tu pareja ideal? Vos recién, Dani, presentabas un video que, sinceramente, tanto a mí como a la gente que está detrás de cámara, nos emocionaba a todos, sobre esta hija tocando la trompeta a su padre. El estudio más largo de la historia en base a la felicidad lo lleva adelante la Universidad de Harvard. Llevan 75 años estudiando qué es lo que hace que las personas sean felices. Ya han llegado a la conclusión que las relaciones saludables es lo que genera que las personas sean felices. Familia, amigos, padres. Familia, amigos, red de contención. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablábamos de el World Happiness Report, este análisis global de la felicidad, los países más felices, menos felices? Bueno, uno de sus cánones para medir es el tema de la red de contención. Ese padre recuperándose en la puerta del hospital, que, mira, lo digo, se me pone la piel de gallina, es porque tiene una base de contención emocional muy fuerte en base a las relaciones. Claro, totalmente. Esa consigna del día que ustedes plantean hoy es buscando y potenciando lo que quiero ver en el otro para complementarme. Lo que a mí me gusta, lo que necesito. Lo que a mí me gusta. Exactamente, y lo que nos sirve para complementarnos. Creo que decía alguien, vos creo que decías, que me gusten las mascotas, que a tu pareja ideal le gusten las mascotas. Claro, porque te va a unir ese... Exactamente. Eso genera un vínculo, claro. Es lo que complementa, exactamente. Entonces, el primer punto... Perdón. No, no, no. Continúa, que te quiero hacer una pregunta. El primer punto del modelo REGAR son las relaciones saludables. Generar, fomentar relaciones saludables. Y esto que, como vos lo armaste en contextos de encierro y en la cárcel, ¿cómo eran esto de las relaciones? Complicado. Complicadísimo, porque no se ven tanto con sus afectos, porque es un llamado telefónico, quizás no los pueden ir a visitar. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la pandemia? Porque, viste, abuelos sin ver a los nietos, personas que quedaron del otro lado en un país, por decirlo así. Se complica muchísimo. Perdiste el contacto, claro. Perdimos esto, el de abrazarnos, el contacto de cuerpo a cuerpo, el darnos un saludo. Sí, pero también creo que empezamos a valorar un poco más el tema del contacto y del encuentro. Totalmente. Creo que lo comentábamos una vez. Oh, y suena el teléfono, y digo, de vuelta a mi vieja, de vuelta a mi vieja. Bueno, ahora estamos atentos. Y si no suena, y no me ha llamado. ¿Qué pasó? No voy a llamar. La preocupación, ¿se acuerdan cuando empezó el aislamiento, el tema de los grupos, que todos nos juntamos con nuestros amigos por Zoom o por WhatsApp web? Bueno, es eso. Empezar a potenciarlo. Y en estos contextos, en estos contextos de aislamiento, en estos contextos de encierro, en los que está viviendo el mundo, es fundamental. El tema es tener esa red de contención. Aunque sepamos que están a un kilómetro, dos kilómetros, diez kilómetros del mismo barrio. De ser consciente de que tenés gente que te quiere. Exactamente. La red de contención. Por eso, y a ver, repito, no lo digo yo, este modelo regal está basado en estudios de otros. ¿Y qué pasa en las cárceles puntualmente? En las cárceles, mira, yo creo que lo he comentado, he descubierto personas mucho más leales que las que he conocido afuera, personas con un gran compromiso a la amistad. Obviamente hay respideces, como en cualquier lugar. Imagínense que ahora nos cierren acá, que afuera hay una cuarta hora increíble y nos cierren acá a las doce personas, a las seis personas, siete personas que estamos acá adentro. Va a llegar un momento que se va a poner áspero porque no nos conocemos de afuera, porque sí. Por supuesto. Pero adentro he visto, el mejor ejemplo es Conducta Calle, el ejemplo que ya hemos contado. Sí, me contaste ya de eso. Que se empieza a generar empatía, amistad, relaciones. Y de hecho, he conocido caso, por nombrar al polaco, por nombrar al perro del 6B, por nombrar a mucha gente, a Diego, que una vez que están en libertad, siguen generando ese vínculo y son vínculos sanos. Se potencian afuera, pero no para salir a robar, no para salir a consumir falopas, se juntan afuera para seguir generando lazos positivos, seguir generando redes saludables. Bien. Bueno, caemos a esto de las relaciones saludables en el modelo REGAR que tenemos que poder incorporar cuando estamos en situación de aislamiento. ¿Esto se puede practicar? ¿Cómo pueden hacer del otro lado para poder implementarlo en su situación? Fomentar constantemente el tema del contacto, el tema de la amistad, el tema del encuentro, aunque sea virtual. Mandar un mensaje a papá, mandar un mensaje a los amigos, estar en contacto, seguir generando, a ver, eso mismo que teníamos afuera cuando todo era normal, cuando no había COVID, bueno, seguir generándolo a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de donde sea. Darle la vuelta para no perder esos vínculos. ¿Te parece que volvamos al modelo REGAR y cada una? Mira, sigue, emociones. Emociones optimistas. A ver, durante años hemos escuchado todo tiempo pasado fue mejor. ¿Sí? Nuestros padres, nuestros abuelos, todo el mundo habla que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, está demostrado que no. Hace 600 años la peste negra diezmó a la población europea, hace 10 años vos tenías HIV y era sinónimo de muerte, hace nada, un año nada más era inimaginado el tema de estar trabajando con aislamiento. Bueno, todo tiempo futuro siempre va a ser mejor. Otra vez les ponía el ejemplo de Eduardo Púncer, este gran divulgador que fue gerente de felicidad de, creo que no tiene el sponsor, bueno, pero si no, por las dudas no lo digo, de la gaseosa azucarada más famosa del mundo. Ajá, sí. Y Eduardo Púncer decía, el optimismo es un llamado a la acción. Ajá. Es hacernos conscientes de lo que queremos para el futuro. Ajá. Ponernos en acción. Sí, entonces por eso las emociones optimistas están trabajando de manera consciente que todo tiempo futuro va a ser mejor. Claro. Si esa hija que veíamos recién no estuviese convencida de que todo tiempo futuro va a ser mejor, no hubiese estado perdiendo el tiempo tocando la trompeta en la puerta del hospital. Claro. Ella estaba invirtiendo en base a un optimismo inteligente. Claro. Siendo positiva, que me parece que tiene que ver con lo que sigue que es la gratitud también. La gratitud, es la madre de todas las virtudes, decía Cicerón, a mí me parece, es mi preferida, la gratitud, no me parece casual que las principales religiones de Oriente y las principales religiones de Occidente tengan en sus sagradas escrituras el tema de la gratitud. Aquel que no es agradecido con lo que le pasa ahora, obviamente, a ver, cuando hablamos de gratitud, no significa que tenga todo solucionado. Por eso, te está mirando alguien del otro lado que la verdad que la está pasando mal y dice, Gaspar, ¿cómo hago para sentir gratitud o agradecer algo con la situación que estoy viviendo? ¿Qué le decís? Aprender a ser agradecido con las pequeñas cosas. Hay una aplicación gratuita, muy piola, en iOS y en Android, que se llama Presently, ¿sí? Que es un pequeño diario de gratitud. Todas las noches, a la hora que vos decidas, te pone una alarma que no es una alarma invasiva, es un pequeño ruidito. Te recuerda. Te recuerda que pongas tres cosas por las cuales estar agradecido. Está buenísimo. A muchos quizás les sirve escribirlo o bajarlo. Porque aparte vos lo vas viendo y vas activando la cabeza, vas activando los neurotransmisores para generar una cuestión. Y no te das cuenta lo agradecido que sos. Exacto. Hay muchísimas cosas cotidianas que uno por ahí no lo percibe, obviamente, por todo lo que está pasando. Cosas que damos por sentado, quizás. Claro. Tener una cama, un plato de comida, agua. Hay una entrevista, que esto voy a decir, porque de hecho salió en este canal, en una entrevista entre Fantino y Ricardo Darín, que no sé si la deben haber visto, que le pregunta por qué no estás en Hollywood y por qué nunca. Y tú te dices, mira, yo soy un agradecido, yo soy un bendecido. Me puedo dar dos duchas de agua caliente por día, tengo un plato de comida en la mesa. Y uno dice, Darín va a decir que ganó un Oscar, que lo contratan en España, que es el actor más importante de la Argentina. Y él aprendió a agradecer las pequeñas cosas. Y ese es el secreto de la gratitud. Total. Lo interesante, cuando uno hace este diario, recién hablábamos de Tal Ben Yajar, de Semihal y de la Universidad de Pensilvania, todos hablan de la gratitud. Y este diario de gratitud de agradecer una, dos, tres, diez cosas por día. Y lo importante es no repetirse. Ahí está el secreto. Si uno no se repite, empezá a darle una vueltita de tuerca. Totalmente. Entonces, por ejemplo, yo ya he puesto que he venido a mejor de mañana. Bueno, hoy voy a decirle que tomé agua. Bueno, consejo, todos los días antes de acostarse, anotarlo y listo. Tres cosas lindas que te pasaron. En un cuadernito mejor. En un cuadernito después se pierde. En el cuadernito vos después podés chequear qué es lo que has estado pidiendo. ¿Y la A? ¿A qué corresponde? La A es la menos conocida de todas las palabras. Es un concepto nuevo que está desarrollando Laura y Santa, una argentina. Etimológicamente hablando, es lo que no tiene precio, aprecio. ¿Sí? Es una mirada. Laura y Santa lo definen como una mirada deliberada y objetiva. Yo decido dónde hacer foco. Yo decido ver lo particular por sobre lo general. Hoy hace frío, el acceso estaba todo roto, las camas COVID están explotadas. Pero me doy cuenta que mi momento de gratitud, mi momento de apreciatividad es que llegué temprano acá. Es que llegué, por ejemplo, una mirada deliberada y objetiva, es que llegué y que pude ver cuál era la consigna del día y pude ver ese video y dije, bueno, los puedo usar como ejemplo. Claro. Nosotros definimos dónde hacer foco. Eso es la apreciatividad. Pónganse, yo les pongo el ejemplo que es como unos lentes. Yo defino dónde hacer foco. Me puedo estar quejando, ah, no, que hace frío, ah, no, que... Hacer foco en otra cosa. Hacer foco en lo positivo. Perfecto. Y la resiliencia nos quedó. Y la resiliencia es una palabra fantástica. Me da un poco de enojo, de tristeza que se ha usado hasta el hartazgo en frases motivacionales, en libros, en tasas, en agendas, en tatuajes. La resiliencia, yo la defino como el principal motor de transformación humana. Aquel que, nada, pasa por una situación complicada, pasa por una situación de dolor. Que es lo que voy a tener hoy en segmento mamá, por eso yo uso esa palabra de resiliencia. Exactamente. Bueno, ¿cómo desde esa situación que vivió? Transformamos. ¿Carla es? Carla, sí. En esa situación, ¿viste que está bien que venga temprano? Muy bien, tiene toda la data. En esa situación que pasó Carla, por ejemplo, uno se imagina al escucharles, yo no puedo recuperarme, yo de eso no salgo más. Ahora, con el poder de la resiliencia, ella no solamente salió fortalecida, sino que además va a ser mucho más agradecida. donde al momento de que, ¿ya nació el bebé? Sí, ya nació el 10 de marzo y nació Jazmín. Cuando la ve a Jazmín toma una mirada mucho más apreciativa del rol de madre, una mirada mucho más resiliente en saber, en la cuestión de la dependencia desde el afecto, en una cuestión de fomentar una relación saludable con el bebé. Miren la importancia de la resiliencia. Ejemplos hay miles, los más obvios son Mandela, Messi, Estela de Carlotto, pero a mí me gusta hacer una dinámica cuando doy clases y explico la resiliencia. Compré unos espejitos ahí en la General Pass, esos baratos, y les pego debajo del asiento a todos los alumnos un espejo. Bueno, piensen en hablar bien resiliente. Mi mamá, mi abuela, Mandela, Messi. Bueno, fíjense debajo del asiento. Se pone el espejo, todos nosotros somos resilientes. Yo siempre pongo el ejemplo de Estela de Carlotto. Nadie fue y le dijo a Estela de Carlotto hace 40 años, señora, quédese tranquila que usted en 40 años va a ser resiliente. Ante la situación que ella vivió, tuvo que ejecutar. Claro. Malala, premio Nobel de la Paz, el premio Nobel más joven de la historia. Un grupo, grupos armados, extremistas, entran al colectivo donde ella estaba, le pegan un tiro en la cara. Nadie le dice, vos vas a ser resiliente, en dos años vas a recibir el premio Nobel de la Paz con 16 años. Pero todos en un punto lo terminamos siendo y quedó clarísimo este modelo de regar de poder incorporarlo. Todos tenemos pequeños o grandes desafíos y es la manera en que los afrontamos. Exactamente y esa es la invitación hoy con el primer modelo que vamos a exponer, después más adelante vamos a venir con Spire, con Perma, con todos los modelos, pero este primer modelo es porque quiero que aquel que esté hoy en la casa, viviendo alguna situación complicada, de aislamiento, se puedan poner a ejecutar este modelo regar que es un regalo. Perfecto. Es un regalo. ¿Y por qué regar? Porque vivimos en un desierto, sabemos la necesidad del riego, de la importancia del riego y gracias a la mano del hombre y este modelo regar es también gracias a la mano del hombre. Si nosotros lo ejercitamos, lo ejecutamos y en pequeñas prácticas, pequeñas prácticas y vamos a activar el cerebro de manera positiva. Caspar, está buenísimo lo que nos has traído hoy.